Un cordial saludo, hoy es viernes 18 de agosto del 2023, les habla el metrólogo Rubén García. En este video vamos a estar hablando de un disturbio atmosférico que se ubica actualmente cerca de Cuba y de las Bahamas y este disturbio tiene una mediana probabilidad de convertirse en un ciclón tropical a medida que se mueva sobre aguas del Golfo de México y las proyecciones indican que tendrá una trayectoria sobre sectores del sur de Texas y regiones del noreste de México. Así que en este video hablaremos sobre el pronóstico y cuáles efectos se esperan para sectores del sur de Texas, pero antes quería comentar que continuamos monitoreando a tres zonas de interés para desarrollo ciclónico, la primera es el Inves 98L que tiene una alta probabilidad de convertirse en una depresión tropical durante los próximos días a medida que se mueve hacia el noroeste. El Inves 98L no representa peligro para zona de tierra. Por otro lado, y de mayor interés para la región del Caribe, estamos monitoreando de cerca al Inves 99L y a otra zona de baja presión que se ubica justo al este de las Antillas Menores. El Inves 99L se proyecta que tendrá una trayectoria hacia el noroeste y aunque debe de pasar un poco cerca del Caribe, no estará dejando efectos significativos en estas zonas. Sin embargo, si estamos muy pendientes a la baja presión que se encuentra cerca de la longitud 55 grados oeste debido a que continúa mostrando algunas señales de desarrollo y el Centro Nacional de Huracanes le otorga un 30% de probabilidades de desarrollo a medida que se mueva sobre la región este del Caribe. Este disturbio estará interactuando con el Inves 99L y la combinación de ambos sistemas, así también como la influencia de una vaguada que se ubicará hacia el noreste del Caribe, deben de provocar condiciones que favorecen mucha lluvia y un evento significativo de inundaciones que puede afectar a alguna zona entre las Antillas Menores, Puerto Rico y República Dominicana. Para más detalles de este pronóstico, los invito a que continúen atentos a mi canal de YouTube debido a que grabaré una nueva actualización durante horas de la noche de hoy. Vamos entonces a acercarnos un poco en la región del Golfo de México. Aquí pueden ver este disturbio que está generando algo de aguaceros y tronadas sobre la región de las Bahamas y al momento luce desorganizado, pero las condiciones serán marginalmente favorables para que se forme una depresión tropical antes de llegar al sur de Texas. Y de hecho, a lo largo de la trayectoria de este sistema de baja presión, pueden ver que las temperaturas de superficie del océano se encuentran sumamente cálidas entre 31 a 32 grados Celsius, así que esto estará ayudando a que adquiera organización cuando se mueva sobre esta zona durante este fin de semana. Es por esto que el Centro Nacional de Huracanes ha aumentado a 40% las probabilidades de desarrollo durante los próximos 7 días y es importante que los residentes del sur de Texas y el noreste de México, especialmente desde la ciudad de Corpucristi hasta la ciudad de Matamoros, estén atentos durante los próximos días ya que se espera un evento de lluvia algo significativo. Para que vean las proyecciones de los modelos meteorológicos, aquí tenemos la proyección del modelo GFS, que tiene posiblemente una tormenta tropical débil llegando en horas de la noche del martes a sectores del sur de Texas y muy cerca con la frontera de México sobre la ciudad de Matamoros. Además, tenemos el modelo europeo con un pronóstico muy similar con una depresión tropical o tormenta tropical llegando durante horas de la mañana del martes. El modelo alemán también coincide con este pronóstico, una tormenta tropical llegando durante horas de la noche del martes en la misma zona y de igual manera el conjunto de miembros del modelo europeo, la gran mayoría de ellos, desarrolla una baja presión posiblemente de presión tropical o tormenta tropical débil cuando se mueva sobre tierra en el sur de Texas. Y el conjunto de miembros del modelo GFS, pocos de ellos desarrollan un ciclón tropical, pero sí tenemos mucho consenso en que esto adquirirá un poco de organización a medida que se acerca a Texas y también estará dejando un evento de lluvias importantes para sectores del sur de Texas y el norte de Tamaulipas. Según la proyección más reciente de los modelos, pueden ver que se anticipan entre 2 a 3 pulgadas de lluvia generalizadas desde la ciudad de Corpus Christi hacia el sur hasta la ciudad de Matamoros. Así que en este sector se espera bastante lluvia y algunas inundaciones locales serán posibles durante horas del martes y el miércoles. Y en términos de los vientos, algunos modelos pronostican condiciones ventosas, especialmente a lo largo de la costa cerca de la ciudad de Corpus Christi, con algunas ráfagas de viento entre 40 a 45 millas por hora que pueden afectar a esta zona durante horas del martes. Sin embargo, el viento al momento parece ser que no será un problema mayor. Sin embargo, es importante siempre estar atentos en caso de que se fortalezca más de lo anticipado, pero por ahora no hay razones para preocuparse en el sur de Texas. Bueno, pues con esto me despido. No olvides suscribirse a mi canal de YouTube para que se mantenga al tanto en relación al pronóstico de este disturbio y durante los próximos días continuaré grabando algunos videos para mantenerles informados. Que pasen todos un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!